Argentina en Noticias Hay menos vuelos sospechosos en el norte gracias a los radares recientemente instalados. Se trata de los aparatos ubicados en Chaco, Santiago del Estero, Formosa y Misiones, diseñados y fabricados por el INVAP. Desde la puesta en funcionamiento de los radares, se comprobó una disminución de los vuelos ilegales, de acuerdo con los registros de intercepciones que realiza periódicamente la Fuerza Aérea Argentina. Se inauguró la edición número 26 del Festival Internacional de Cine de Mar del Plata. La apertura se realizó en el Hotel Provincial con la presencia de la titular del Inca Liliana Mazzure, quien destacó la coincidencia de la inauguración con el aniversario de la cumbre de noviembre de 2005, realizada también en Mar del Plata, cuando Latinoamérica le dijo no al ALCA. El día que le dijimos no al ALCA comenzamos con la construcción y con la integración regional, comenzamos y seguimos apoyando la lucha de nuestros realizadores por decir y por hablar de nuestros temas, por expresar nuestra identidad en las pantallas y gracias a ese no al ALCA, hoy podemos seguir produciendo como estamos produciendo, podemos haber hecho en el 2011 149 películas argentinas, podemos haber producido 500 horas de televisión y esto tiene muchísimo que ver con aquello, porque tiene que ver con decir lo que queremos decir, que nadie nos diga qué es lo que tenemos que decir, qué es lo que tenemos que ver o que nos digan quiénes somos. La liquidación de divisas por agroexportaciones está a punto de marcar un nuevo récord. Hasta el mes de octubre ingresaron al país 22.200 millones de dólares, lo que equivale a casi el total liquidado durante todo el 2010. Además hay que recordar que a partir de este mes las petroleras y mineras están obligadas a liquidar la totalidad de sus exportaciones en la Argentina, lo que incrementará el ingreso de divisas al país.